bueno estamos aquí vamos a jugar tiny tournament como pueden ver estoy cago de frío pero no pasa nada se me acabaron las cajas de equipo así que lo coloque aquí dice regional pero capa vamos a ver si estos pokemon pasa hermano es lo que más me tiene la pena porque he tenido problemas con el escadrín de hecho iba a jugar ayer pero nunca pasó el de agresión y al final tuve que hacer un cambio en gts dale ya pasó ni idea que habrá pasado hermano bueno les cuento bueno cuento corto estoy jugando no va a estar con nado rápido con fucusage murkrow que tira raindance si que está bien hecho ni lo re hice velozón creo que se llama con after you clorofila tolcol choice pecs que más tengo bueno bueno whatever vamos a jugar a mí me equivoco en mental herpes y trick room y escadrín estándar por otro grón de un zeta con sustituto para los among us o alguna proyección logra ya para que tiene este huevo mira me copió el no master dije voy a ser el único huevo con no master capa primero huevo que empiezo con el torneo tiene no master vale ese koala pega caleta huevo creo clica en rock bueno no tengo intimidad yo creo que ir por tr sería buena idea dale vamos a ir con mimiq en mimiq escadrín no no velozón o Torkor de inmediato tengo mi hermano yo creo que escadril, Torkor tener velozón atrás hola, buraveras te voy a acostumbrar un poco al equipo porque ni lo probé y eso bueno, en realidad, ¿quién va a probar este equipo? ¿dónde? dale oh, me da miedo esta hueá hermano ¿será Chele Smash? creo que aprende esa hueá, ¿no? bueno, yo creo que vamos a hacer Trick Run y en volar hay la gas ball switch y alguna hueá loca bueno, vamos a tirar a Torkor porque ehm... puta, bueno, nomás no tirar algo con agua y ataque eléctrico no nos va a hacer vale, vamos a tirar a Torkor en un switch lo mayor miedo es que si nos pega un ataque de agua lo bastante potente al Torkor que va a estar especial que va a estar especial ojo bien, vamos a estar se va entra Genotic bueno, es que no pasa nada porque lo despedíamos en TR vale ya voy a matarlo y si ves no tiene como cambiarme el clima así que voy a tirar un sword y erupción vale, si es que es más lento al menos que es el sword with Sashinodi uy pega fuerte siendo specs esta mierda la verdad la tortuguita no lo que he usado intenté usarla en 17 pero no me gustó hermano ya estamos vivos se que dijo en un Mimikyu igual raro y que al final hasta el último momento no me decidí que no tiene play rock, tiene shadow sneak que de repente me servía cuando se mataba el TR y estoy como a más 4 con el Mimikyu de mierda y empiezo a atacar por prioridad ya aquí uno de los dos debe ser su pulsante hermano o más tarde bueno soy specs así que estoy pegado en erupción vamos a hacer shadow a lo más tarde y erupción perfecto ya nuestra primera pelea del día que son como 15 weón ojalá jugarlas todas que en realidad es como día 2 ahora así que podría jugar 30 pero no sé nunca he jugado todas las peleas de los torneos pero vamos a hacer el intento es que weón cuánto tiempo es jugando en consola y se demora caleta jugar en consola bueno que esta pelea es muy rápida si todas las peleas son así no hay problema vamos a hacer esto un caño vale y justo me tuve aguachitosa weón me salió un amastar me salió un amastar de inmediato vale otro japonés ya este weón anda meta la puta madre vale no tiene towcore vamos a ir por mini escadril towcore y velo bueno se mira complicado pero este equipo ya es metagame porque yo igual estuve jugando en chowdown y este era el meta con jaulucha y esa mierda vale está complicado está complicado voy a tirar el escadril de inmediato porque lo más probable es que me tire chat de look de elite si es scarf puta se come el tr el asunto es el among us y por supuesto cartana lo más probable es que sea fight team z que en este metagame viene bien cartana es bueno acá era bastante predecible que iba a haber mucho among us se pasa por la raja los rage powder y tolcol obviamente igual ahí va a ser metagame o sea es que tener tolcol es easy gg pero claro están los pranks con reindas está save life así que tampoco está fácil está sumar bueno este loco lo perso caleta dijo este weón trae metagame vale tambor is coming el asunto es que probable es que vaya por mi mi hermano sin webeo voy a tirar a veloz acá y tectonic rage al a la sumar es que hermano me la juego no quiere que no va a dejar setear el el trickleon al mi mi en teoría yo antes lo tenía focus at al mi mi q pero es que igual había mucho pranks que en este metagame hay mucho fantasma aparte bueno lo peor que puede pasar es que no cartana fuera por escadrid aguanta una vez molestrar esta cosa que grande pero ya puta igual está complicado porque cartana sigue siendo rápido lo peor que es esa cosa si no existe un ferry bueno voy a hacer protect y vamos a traer a tolcore si me parece así activamos la clorofila al velozón si es que fue un turno arriesgado porque si hubiera ido por espada santa al escadril y así oye y hermano yo creo que no lo aguanta como yo uy si calculo se me fue si espada santa me va a tener un escadril yo diría que entre sí y no pero si efecte un z chichi así después hacemos after you y espumeamos erupción vamos que habrá hecho aguantalo baby vale ya entonces ahora a menos que sea choy scarf cartana que encuentro una estupidez en esta meta aquí no debesemos tener problemas voy a tirar erupción porque no nos quito mucho tampoco el aqua yepi la web matar cartana que hacer asumar weón porque si trover no era bueno ha tirado solamente a quiet oh man es scarf weón que hijo de perra es scarf pero por qué cartana scarf weón lo peor que se viene el waterfall ahora pero por qué scarf weón encuentro una estupidez sinceramente eres scarf por eso el after you no looks pero por qué weón no entiendo weón puta que se ahora sé que tenía amongus pero vamos por mimi para ejercer presión del terror puta la weón ya sabe que no puedo protegerme amongus ya va a tirar shadow wall al tolco ya shadow cloud al chanderu estoy pegando a erupción esta es la weá ah no verdad que me quitó la flame trover a la mundus aguantamos el goles al la vea no se men se da so do sacher chanderu dale rage powder oh diru hit wey ya dale no 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 debería ahora si ex ex hueva oh hijo de perra vale esto ya se complica vamos a insistir hueva ahhh ok 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 berri lo bueno es que hacemos avoid con mimiq va a seguir esperando aquí hue vale vale choice card no es ese chanderu podría ser choice porque ha hecho lo mismo siempre tengo miedo el efecto es por esta hueá sinceramente va a tener debe haber tenido regeneración bueno en teoría la tenemos pero porque ha atacado primero que mimiq este loco y justo el último turno es solo pero no tenemos protet con con mimiq voy a hacer protet con con escadrid tengo la pura pera hermanos que no sé si hitway en el sol mata a mimik yo ah son botek bueno son mejor porque quizás acaba el bueno si soprotek es porque no es nada raro o sea que mi escadrid lo expedia ya entonces ganamos pues no entiendo por qué hizo esa hueá uy que mal mimiq ganamos apenas hueón sé lo que me complicó es que el kartana fue el scar hueón qué guay cuál es la ciencia de esa mierda vale bueno esta segunda victoria yo creo que un videíto una pelea más yo creo que voy a pelear algún en privado porque no voy a jugar todo en el canal que harían videos de una hora y no creo que nadie vea videos de una hora este equipo si tuvo una pelea de verdad porque era metagame el equipo era bastante meta faltaba el puro ha lucha con fling con king rock y después la me empuja porque tiene un border esa jugada que no tiene objeto el pokémon tiene objeto osea consume el objeto se duplica la velocidad creo chapa 1484 wow wow emólica miau ok esto es interesante el tr lo igual lo caga cuanto hasta pase spitting miau weón bueno todo por si o si es más lento vamos vamos a ir a por vamos a ir a lo maldito torpo en velozón lo único malo es que no vamos a matar a mimikyu lo peor sería que nos tirara y por último murkro no o master murkro e no tampoco está tan igual está complicado hermano entonces yo tiraría a mimikyu mimikyu musklo que este juez es dark weón este equipo está entero loco me complica caleta llevamos así nomás weón que puta murkro por lo menos vale un poco tiene play roll un play roll lo aguantamos le tiramos full play emolga cartana vale hay que tener cuidado que aquí hay tutores entonces emolga tiene telwin uno de los dos de focus satch probable es cartana cartana pues a full corn mucho no le hace el velo son y ahí vamos con smart strike la guanta pero a duras pena vamos a hacer after you y erupción no viva nada con prioridad acá a menos que sea una emolga ya debe ser de ser el típico el tipo que quería jugar por las piedras vamos a la siguiente no sé mi única explicación es que culiao haya querido las megapiedras porque tengo entendido que dan megapiedras pero tendrís que jugar un mínimo de pelea no sé cuánto creo que 6 4 ni piquita bueno por último porque esa fue demasiado extrema para mi corazón vale chip tiene 1500 tan pesante igual que nosotros a ver qué tiene esta hueá ya se sin hermano a ver está complicado y Toxapex no sé cuánto tiene Speed weón no sé si CTR valdrá la pena vamos con Torgold Veloso no Mimikyu Esca Drill y Tener Torgold y Veloso si me parece aunque el muro hace bastante daño acá bueno vamos así ah por la mierda eh totalmente no me ha ayudado nada hasta un Mimikyu Focus H o Ghost Tune Z hubiera ayudado más pero bueno si hueá Z muy fantasma aparte si hubiéramos tenido un follow me gratis con Destiny Bond Z hubiéramos matado de One Heel a Marowak Chandelure en veremos porque la mayoría que he visto es Focus At lo menos en Show Don esto te pasa por no saber los cálculos si aguanta o no vamos vamos atacar a Marowak y Teptonic Rage al cartán Smart Strike ya supongo que voy a atacar con Shadow no vamos a matar al Marowak pero bueno se lo hizo a Cartana porque si es Satch no va a huevear un huevo entonces mejor quitárselo ahora es que me complica mucho el matchup versus Cartana este equipo cogea en algo cogea mucho a ver si aguantamos el flare blicks o Shadow Shadow 1 tiene que recho soy un hackcero de mierda huevo vale la verdad probable es que mi mi no haya perdido en este turno sabes que mi 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 focus Satch era para este equipo huevo le han hecho un focus impresionante huevo me complica mucho el matchup huevo le vamos a hacer el chau sneak al Cartana y puta Ironhead que podrá tener espion huevo solo fue lo que faltó huevo un focus me vio puta hubiera tirado Omastar igual porque expidiaba a por lo menos a Marowak y Omastar ese es focus Satch entonces puta hubiera vivir un lead play puta ya para la otra para el próximo matchup parecido usamos a a Omastar que tampoco lo he usado hermano y debería usarlo porque si no me arrepiento de no haberle dado a fokuzache al Mimikyu es que igual hay harto pranks que era acá huevo así que veamos ahí veremos que pasa muy como hablo de este set del Mimikyu que no tiene como pegar la poli con set ya vamos ir a por el espion y voy a proteger hueón porque porque por ahí con set ah tiene dar bus hueón negra atacado con escadrille uh culio cachaño hueón a conversion la caí sastan reflect y me encima y más encima y lo peor es que atrás tengo torcord lirigan lo que lo que a lo que voy es que a lo que voy es que hagamos un terremoto hueón a lo que voy es que con velozón en clorofila en sol no lo expir es que no voy a revisar el velozón hueón que quede pillado con la pelea del cartan escar es que es full speed hueón debería tener 200 y algo en sol no si el cartan en el scarf la pelea pasada ya vamos a hacer tr y a no sacamos nada más lo único malo es que es eléctrico así que no mucho le vamos a sacar con la hueá malo ya aquí vamos a tirar los velozón y tirar el way porque con mis millones no mucho podemos hacer yo creo que lo vive porque está a cuánto está la hueá a más una en defensa pero el singletal recubre la hueá y ya ahora vamos a dormir y sustituto de hecho llegamos a ser protecno a proteger no bueno espero que les haya gustado el primer vídeo de training la verdad es que resumiendo el equipo bueno veamos si aparecen más cartana igual es cierto que no salen sus cartas cartana pero bueno le han hecho cualquier focus al vídeo y bueno trataremos de usar a máster en el próximo juego así que eso me despido adiós